Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. Y esto, ¿no es cierto?, lo que busca esta cátedra es honrar el legado de este científico y matemático italiano. Y es parte de las conversaciones que queremos tener, ¿no es cierto?, con usted, el doctor Alessandro de Ángelis. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y bueno, partir preguntándole por qué es importante para la astronomía de hoy este legado de Galileo Galilei. Gracias. El legado de Galileo es importante por muchas razones. Primero, Galileo, escribí el primo libro donde se hace astronomía con un instrumento, el telescopio. Ahora, por no ser evidente que lo que se mira para un telescopio es la realidad. Pero en la época no era claro. Muita gente dice, esto, solamente lo que veo con los óculos es real. Lo que veo con ese instrumento no es real. Tal vez las cosas que se ven no son cosas reales. Y ahora que fotografamos cosas como agujeros negros o galaxias lontanas, teniendo tiempos de integración de dos semanas, un mes, etc., el legado entre realidad e imagen es mucho más fraco. Pero fue Galileo que abrió esta nueva concepción, también riscando una decualificación de sus resultados. Y después el contributo de Galileo fue inmenso porque le descubrí primero las primas pruebas que el sistema geocéntrico, geocéntrico, el sistema... De la Tierra como centro del universo, ¿no es cierto? La teoría de Ptolomeo, él lo que hace es decir que, bueno, confirma la teoría, por supuesto, de Copérnico. Y él la desarrolla, ¿no es así? Cuando señala que es el Sol el centro del sistema solar y en ese sentido la Tierra gira en torno al Sol. Sí, y lo prueba experimentalmente porque prueba que no es posible que la Tierra sea el centro del universo. Las observaciones con el telescopio prueban esto. Y después muchas otras cosas con el telescopio de Galileo. Pero, profesor Ángelis, el probar aquello en una época donde primaba el oscurantismo, una inquisición, ¿no es cierto?, que perseguía de manera muy fuerte, muy cruel también, a todos aquellos que se apartaban de lo que establecía la Iglesia como verdad oficial. Y él tiene que, lo que se dice, abjurar, ¿no es cierto?, de sus pensamientos. Y se habla de que él habría pronunciado la siguiente frase, para poder salvar su vida finalmente, ¿no? E pur si move, y sin embargo se mueve. Es decir, la Tierra se movía en torno al Sol y sin embargo tuvo que abjurar. ¿Qué impacto y qué importancia tiene eso en la historia también de la astronomía, pero también en la historia de la humanidad? Galileo era mucho prudente, pero no apruebas que él dice la frase, pur si move, que ahora se atribue a él. Es como una tradición de Bertolt Brecht o de otros autores imaginíficos. Es difícil pensar que Galileo, con el riesgo de ser condamnado... Iba a decir eso. Sí, iba a decir eso. Exacto. Y también él, al momento de la viura, probablemente su pensamiento máximo era de limitar los daños y conmutar la prisión con una prisión en su casa. Exacto, porque él fue condenado a vivir en arresto domiciliario, como decimos en Chile, arresto domiciliario, creo que durante 10 años, ¿no es así? Mucho tiempo. Sí, 10, 11 años. Imaginemos, ¿no? Pero claro, pero salvó de la hoguera, salvó de morir quemado. Y salvó de ir en prisión, porque probablemente no iría a morir como Giordano Bruno, pero la prisión le recicló y es necesario decir que su casa era muy bonita. Yo podría pensar... Que no fue tan terrible, dice usted, ¿no? No fue terrible, pero la casa era muy bonita. Pero en esos años donde él tiene que, ya, ok, abjurar para no morir, ¿verdad? Porque es considerado un peligro, ¿no? En ese minuto por la Iglesia Católica y la Inquisición. ¿Cómo sigue desarrollando su investigación? ¿Puede seguir él desarrollando, no es cierto, sus investigaciones astronómicas? Sí, fantásticamente, porque muchos estudiantes lo siguieron en su casa. Siempre viví con sus ingenieros y sus estudiantes. Nunca viví con mujeres, pero viví con ingenieros y estudiantes. Y también cuando, y en esta casa que se llama El Joiello, El Joel, que es sobre una colina en Florencia, la casa era muy grande, había también la fila que lo visitaba, había muchos colaboradores que pasaron el tiempo con él. Y pude escribir un libro muy importante durante el arresto domiciliario. Pero, junto con esta gran contribución, ¿no es cierto?, a la astronomía, ¿qué otros aspectos destaca usted, no es cierto?, en el legado de Galileo Galilei? Tiene un aspecto que es extremadamente importante, el aspecto por la física, porque por la física Galileo enunció el principio que se llama principio de relatividad, enunció exactamente a 400 años. Antes. Sí, 1624, entonces a 400 años. Y después enunció el primo principio de la mecánica, hice cosas fundamentales de matemática y de física, y también hice cosas no fundamentales, pero muy buenas en música, en teoría de la música, especialmente teoría de la armonía, física musical, y también como amador, como dilettante, escribí poesías, teatro, y pinturas. Él es de principio también muy bien, pero el legado es la matemática, la física y la astronomía. Impresionante. Estamos conversando con el doctor Alessandro de Angelis, astrofísico experimental italiano, que se encuentra de paso aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, en esta invitación que tuvo por parte del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago, la celebración de apertura de los proyectos Cátedra Galileo Galilei y el programa Omnia. Vamos ahora, le parece, doctor Angelis, a sus trabajos. Usted ha estudiado mucho las redes neuronales artificiales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de redes neuronales artificiales? Esto fue una cosa que yo hice cuando estaba en el CERN, en 1992-93, y era el principio, eran los primeros grupos que se ocupaban de modelizar, en cierto modo, de un modo ingenuo, un poco, un modo simple, el aprendimiento y la clasificación. Si piensas que la clasificación es una actividad fundamental del género humano, ¿puedo decir tú? Pero por favor, yo lo trato de usted porque yo dije un invitado de la universidad. No, no, por mí, mi... Pero tratémonos de tú, entonces. Sí, porque mi língua no conozco, conozco solamente la segunda persona singular. No hay problema, tratémonos de tú, entonces. Y los primeros problemas fueron problemas de clasificación. La clasificación es una de las actividades fundamentales del género humano. Tú me oyas y debes decidir si yo soy bueno o malo. Tú oyas una cosa y debes decidir si es periculo o no. Un animal, si es pericoso. Y entonces, por modelizar esta clasificación, en el CERN decidimos usar modelos con redes de neurones que elaboraban una secuencia de procesores que podía emular cualquier algoritmo. Y trabajamos mucho en eso. Y siempre, acuérdate, se usa también en la física de las partículas. Los artículos de física de partículas no son hechos para gente, son hechos para programas que clasifican. Y después acabemos en los límites de los computadores a 30 años. Ahora, los computadores son mucho más potentes. Claro, pero en el fondo es como la antesala, ¿no es cierto?, de toda la era digital, podríamos decirlo, ¿no? Una antesala de un tipo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, sí. Vamos a ir a la inteligencia artificial, pero me gustaría preguntarte, porque tú estuviste ahora en ALMA, ¿no?, en el centro del observatorio. ¿Qué impresión te causó? Fantástico. ¿Cómo es saber para un astrónomo, no?, y ver los cielos de Chile, que son muy privilegiados también, ¿no? Yo no conseguí ver el cielo de Chile, porque había una luna muy grande. ¿Ley de Murphy? Sí, una noche. ¿Juntas de la noche que se fue? No pudo verlo. Luna, sí. Lamentablemente. La luna era muy bonita. Preciosa, pero no te permitió ver lo que tú... Claro. No, yo trabajé en muchos observatorios en el mundo y paso muy tiempo, fui responsable de un proyecto que se llama MAGIC en La Palma, en el Observatorio Europeo del Norte. Y no soy, soy sincero, siempre digo la verdad. Sí, por supuesto. El Observatorio de Chile es más organizado que nuestro observatorio europeo. Fui impresionado, sí, la calidad es impresionante. Qué bueno. Y eso también en la perspectiva de poder desarrollar más investigaciones, abrirnos más, ¿no es cierto?, hacia ciertos descubrimientos. Creo que, claro, me imagino que es un espacio privilegiado desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí. Claro, claramente. Conversamos, voy a contarles a nuestros auditores y a quienes nos están viendo hasta ahora, conversamos con el doctor Alessandro de Angelis, astrofísico experimental. ¿Qué hace un astrofísico? Ah. Tenía el partido por ahí. Bueno, un físico, decimos que un físico estudia las leyes de la natureza con un astrónomo, normalmente es más observativo, es una ciencia más híbrida. Un astrofísico es cómo junta estas dos cosas y tenta de combinar las dos cosas, sí, tenta de comprender cuáles son los mecanismos que generan, por ejemplo, los fenómenos del universo, como la luz, la luz de las estrelas. No se muestra la luz, pero la luz es un efecto de procesos nucleares en el interior de las estrelas. Normalmente los astrofísicos hacen cálculos o cómo es este mecanismo energizado y cosas como esto. Y de todas tus observaciones, ¿qué es lo que más te sorprende? Ah, yo soy fácil de sorprender. Pero que me sorprende es la última cosa que aprendí de nueva, que puede ser de astrofísica u otra cosa, cuando me gusta mucho comprender cosas nuevas. Y entonces, por dirte una cosa que me sorprende, una cosa que me sorprendía cuando fueron vistas las ondas gravitacionales por la primera vez, yo nunca acredité, yo decía a mis colegas que tentaban ver las ondas gravitacionales, decía, esto no se puede hacer, es más difícil. Y después fui desmentido, contento de ser desmentido, impresionado. Claro, y eso, interesante ese punto, porque uno se imagina que ustedes ya tienen un vasto conocimiento, como que pocas cosas los sorprenden, y sin embargo siempre hay algo que te puede sorprender en tu experiencia de mirar el universo, ¿no es así? Sí, pero siempre somos en el límite, la cualidad del investigador profesional, profesional, apasionado, no sé si profesional es una buena palabra, de siempre jugar en el límite, porque si no es en el límite, los otros van a ser más avanzados. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace ese proceso? Porque, a ver, ustedes se sientan a mirar con un telescopio, ¿cuánto rato pueden estar observando? Se producen situaciones, me imagino, por cierto, inesperadas. ¿Cómo es ese proceso de observación? Hay mucho menos poético que la gente piensa. Esta es, probablemente en 1930, esto era, pero ahora se sienta en un lugar donde hace computadores, el telescopio, el apuntamiento del telescopio es hecho para un computador, se escribe que se quiere ver, y después el enseguimiento del objeto que se puede observar es también hecho para un computador, porque necesita compensar la rotación de la Terra. En 1600 había que mover el telescopio, ahora el telescopio no lo tocas. Y después no ves nada, ves solamente que los datos son regulares, hay gente, colaboradores que analizan los datos, y después de cualquier hora, o tal vez cualquier semana, hay una imagen limpia que se forma después de filtros digitales, y cosas como esta. Tú no ves nada. Impresionante. Justamente, uno se imaginaría que es más romántico. Doctor Alessandro... No, disculpe. Pero, dicho eso... Tal vez, dicho eso, tal vez portaba un pequeño telescopio amatorial, por olhar y ser un poco romántico. También es verdad. Estamos conversando con el doctor Alessandro de Angelis, astrofísico experimental. Alessandro, la inteligencia artificial, ¿de qué manera viene a aportar más conocimiento, más posibilidades de descubrimiento en la astronomía? Enormemente. Todas las análisis, como te dices, son hechas para inteligencia artificial. No se puede pensar hoy que un humano clasifica los eventos u analiza los datos como se hacía en 1990. Claro. Ahora todo es filtrado. Y esto pone también problemas, porque los físicos, cuando yo era estudiante, me dijeron que la característica fundamental de la física es la reproducibilidad. Ahora el concepto mismo de reproducibilidad es un poco menos definido, porque la clasificación es hecha por un programa que ciertamente fue instruido por nos y escrito por nos, pero no es nos. Claro. Eso es interesante también. Quiero entrar en el tema del proyecto Southern Wild Field Gamma Ray Observatory, del cual tú eres miembro, ¿no es cierto?, del comité directivo. Entiendo que es una iniciativa internacional que explorará el universo a través de rayos gamma de campo amplio. A ver, tratemos de explicarlo fácil de qué se trata. Esto es un proyecto que... Ok, nos vemos el universo con los ojos, los ojos ven los fotones, los rayos de luz son los fotones. Tienen rayos de luz que tienen una energía de miliardos de veces más energética y nos los vemos con los óculos. Pero si impactan sobre nos, tiene efectos. Estos son producidos y arriban especialmente en la montaña. La atmósfera los absorbe un poco. Estos son importantes porque son ligados a los fenómenos primarios en el universo. Si quieres comprender realmente el universo, un modo fácil, fácil, un modo limpio, es mirar las máximas energías. Por ver las máximas energías, necesita ir en alta montaña, por evitar el filtro, pero casi, casi en órbita y a ver instrumentos, construir telescopios grandes y apropiados. Y por eso hicimos análisis de los diferentes lugares en el hemisferio meridional. Debe ser en el hemisferio meridional porque la vista de la galaxia es mejor del universo meridional. La inclinación de la Tierra hace que aquí se ve el centro de la galaxia, donde hay un agullero negro, perpendicular, cuando la Vía Láctea aquí es perpendicular en el cielo. Entonces debe ser en el hemisferio sur y en un lugar apropiado. Los lugares apropiados son las Andes, los Andes, el sur lugar apropiado. Entonces este telescopio va a ser colocado en los Andes. ¿Y va a ser colocado en nuestro país? No, no. No va. Me adelanto. No, no puedo. No, todavía no sabemos. Va a ser colocado en los Andes. No sabemos los Andes, ¿de cuál los Andes? ¿Si va a ser Perú, si va a ser Chile? No, va a ser probablemente si Chile o Argentina. ¿En serio? Sí, sí. Ah, ya, ya. Pero no podemos adelantarlo todavía. No, no sé. No sabemos. Ah, porque nos ha tomado esa decisión. No, no. Entre la fin del año va a ser decidido, probablemente entre septiembre va a ser decidido. De todas maneras. Y por último, doctor De Angelis, ¿qué son los hoyos negros? Los hoyos son los buracos negros, los agujeros. Quiero saber, los agujeros negros, exacto, los agujeros, no sé cómo le llaman en italiano. no sé, buquineri, no sabía el nombre en español. no hay problema, le decimos hoyos negros nosotros. Ah, sí. Los hoyos negros son, si tú necesitas lanzar un, ¿cómo se llama? Un misil, un misil. Un misil, sí. Un misil al infinito, necesitas dar una cierta velocidad. Cierto. Si la velocidad que necesitas dar es mejor que la velocidad de la luz, nada puede sortir de este objeto. Claro. Cuando tienes concentraciones grandes de masa, se puede crear esta situación, que no hay velocidad atingible que pueda hacer partir el misil. Ya, hacer partirlo, claro. Sí, entonces tú haces un ojo negro, eso se puede pasar naturalmente, hay estrelas, esto lo vimos, hay estrelas grandes, que cuando terminan el combustible nuclear, colapsan, colapsan de bien pequeñinas. Correcto. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué habita en ese hoyo negro? ¿Qué hay? No se sabe, pero claramente no se sabe. Hay una concentración de energía muy grande. Imagina que la Tierra diventa un ojo negro, el su diámetro sería de un centímetro, el Sol sería de tres kilómetros, diventa, espero que dices los números justos. No, pero no hay problema. Más o menos, la Tierra más o menos un centímetro. Imagina que toda la Tierra diventa un centímetro, eso sería un ojo negro. Ya, pero es como que los hoyos negros son como que te absorben así, como que absorben masa, ¿no? Claro, la condición de gravidad es enorme y se ven grandes hoyos negros activos que tienen estrelas en cerca. Esto se viene bien del observatorio de Chile también. Se ve que eso comen materia, comen estrelas activamente. Claro. Nosotros tenemos también en nuestra galaxia un ojo negro en el centro que se ve en la región de aquí, se ve bien, pero no es activo, no tiene muchas estrelas. Menos mal. Quiero preguntarle a mi productor si tenemos tiempo para una pregunta más. Me dice que sí. Una chiquitita, chiquitita. Ya, es que, doctor De Angelis, lo que pasa es que uno siempre, cuando ve el mundo y la cantidad de conflictos que hay en él, las guerras, las situaciones difíciles, ¿no es cierto? Algunos dicen lo que siempre recomiendan, ¿no? Es mirar el mundo desde afuera y tratar de mirarlo en su totalidad para bajar las angustias, las ansiedades. No sé si eso ayuda mucho, pero yo le pregunto, desde esa perspectiva, no sé si me entienda lo que quiero plantear, en el fondo. Para aquel que estudia el universo, ¿cómo se ve el mundo de afuera cuando se lo está mirando desde este lugar, desde más arriba? Yo creo que no hay una característica de los científicos. Pienso que toda la evolución científica, por los profesionales o por la gente común, va a haber una percepción del mundo que sea más común. Parece, ahora parece que no, pero yo pienso que aquí, somos entre chilenos, italianos, en el resto, son todas las nacionalidades. No tenemos una percepción de ser en el mismo planeta y entonces, si todos se conocen, va a haber una situación mejor. Exactamente. Quiero darle las gracias entonces al doctor Alessandro de Angelis, astrofísico experimental italiano, por haber venido hasta nuestros estudios aquí en Radio USACH a conversar de este y otros temas tan importantes, ¿no? para el desarrollo científico y también para la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos al corte, vamos a ir a una canción y ya regresamos con más aquí en Sin Pretexto. Bien, ya estamos de regreso y contarles que el último encuentro de ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa 2024, recordemos que tuvo como lema contra el inmovilismo, que tuvo distintas traducciones, distintas interpretaciones, no es así, la necesidad de crear más crecimiento, la necesidad de poder tener mejor controlado el tema de la seguridad, ¿para qué? Precisamente para producir una mayor activación de la economía, en fin, pero entre sus participantes hubo uno que le puso especial atención a otro tema, fíjense ustedes, y que dice relación con la notoria falta de visión, según este participante, respecto al impacto de la inteligencia artificial en el crecimiento económico, la seguridad y la formación de capital humano. Y quien planteó esto es nuestro siguiente entrevistado, Antonio Díaz Araujo, gerente general de ANHOLSTER, a quien pasamos a saludar. ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Mirna. Un placer estar acá. Gracias a ti. Antonio, ¿por qué? A ver, me interesa mucho porque tú hiciste una columna de opinión en que decías que un proverbio japonés encapsula perfectamente la percepción que tú tuviste respecto de esto, de la falta de visión sobre la inteligencia artificial. Visión sin acción es un sueño diurno. Acción sin visión es una pesadilla. A ver, ¿por qué? Porque simplemente creo que en la historia de la humanidad no hemos tenido un escenario en el cual los próximos 10 años yo no sé si lo que yo estoy haciendo hoy día va a ser algo útil. y por lo tanto plantear escenarios de crecimiento que fue uno de los temas de las temáticas de la ENAE en los cuales hay una tamaña incertidumbre y no estoy tomando una posición estratégica como país respecto a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial me parece que es el segundo escenario es una pesadilla. ¡Guau! Pero a ver, ¿qué es lo que nos estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos estamos atendiendo debidamente? O sea, hoy día nosotros en inteligencia artificial somos espectadores y en esto no quiero plantear que es una culpa del gobierno de los empresarios pero se requiere un escenario de conversación mucho más profundo en los cuales industrias en las cuales Chile es líder como la minería la forestal la frutícola y así sucesivamente tengamos un escenario en el cual planteemos efectivamente qué rol quiere jugar Chile en esos. me cuesta ver un escenario en el cual Chile o los chilenos no estamos comprando los chips que generan esta inteligencia artificial o ni siquiera nos estamos poniendo en la cola por comprarlo. Eso requiere una visión estratégica de país requiere una visión en la cual los empresarios y el gobierno se sienten y lleguen a un acuerdo respecto a qué rol queremos jugar. Explico la alternativa la alternativa Mirna es que seamos compradores de tecnología permanentemente en el futuro y simplemente nos vamos a jugar un rol en el cual seamos capaces de obtener ventajas sobre yo diría la producción de algoritmos que nos ayuden en la productividad en la minería por ejemplo. Hoy día vamos a ser compradores de tecnología tal como vamos vamos a seguir siendo compradores de tecnología siempre y eventualmente los que son dueños de la tecnología van a querer llevarse un pedazo de la torta más grande. Bueno de hecho tú planteas que los que somos parte dices tú de la tecnología los que estamos en la vanguardia tecnológica entre ellos la empresa que tú conduces estamos sesgados quizás por un error o de un exceso de confianza pero dices tú que está claro que la importancia de comprender la tecnología y saber programar ha sido una constante pero hoy es más imprescindible que nunca entonces hay una parte ahí que quiero entender más porque nosotros tenemos altos niveles de tecnologización o sea en el sentido de que somos un país que está mucho más abierto que otros países de América Latina o de la región en materia tecnológica pero qué nos falta para dar ese salto que tú señalas o sea tanto nos falta capital humano y en esto el promover la entrada de mujeres dentro del mundo de la ciencia es clave pero también es clave el cómo logramos retener talento en Chile una de las grandes ventajas que han tenido los tratados de libre comercio es que han expuesto muchos chilenos al mundo más desarrollado en el mundo de tecnología o sea hay una cantidad de chilenos no menores en Silicon Valley hoy día pero no hemos sido capaces de traerlos de vuelta por ejemplo y eso es algo que estratégicamente nos va a pegar en algún momento porque operar tecnologías como las que están surgiendo hoy día requiere talento con roce desde el punto de vista de creación de proyectos ejecución de esos proyectos y el pragmatismo con que viene cada una de estas tecnologías eso es algo que no tenemos hoy día en Chile en abundancia para nada cuando tú dices que estamos siendo espectadores ¿no es cierto? mientras este elefante blanco grande de este elefante de la cristalería dices tú ¿no? se desplaza que es la inteligencia artificial y que puede quebrar todos los vidrios nosotros estamos mirando de alguna manera como esto ocurre pero lo que te quiero preguntar ¿qué es lo que tendríamos que hacer? y partamos por los que participaron de este evento en ENADE 2024 partamos por los empresarios ¿qué pasa ahí? yo creo que los empresarios pueden plantear el tipo de talento que requieren pero acá inevitablemente también es un rol que tiene que jugar el Estado en definir políticas que vayan en pro por ejemplo de más mujeres en carreras como ingeniería física matemática y así sucesivamente pero acá es justamente donde se une este concepto de visión de país en que se tienen que juntar todos los espectadores todos los participantes y llegar a un acuerdo porque las empresas en esto podrían tener un rol de corto plazo que es vamos a querer contratar talentos que se yo de Silicon Valley y los quiero traer de vuelta a Chile pero pero si el Estado no está creando un gran escenario en el cual en el cual sea virtuoso esto en el largo plazo eventualmente lo que van a hacer esto van a ser pequeñas lluvias de verano entonces el punto esencial del elefante en la cristianería es que hoy día hace ruido hoy día algunos lo podemos ver otros tal vez no tal vez lo que yo estoy viendo es una ilusión pero el punto esencial es el siguiente para operar tecnologías como la inteligencia artificial como este chat GPT que está surgiendo en el día a día necesito gente con roce necesito gente que haya tenido experiencia en proyectos y necesito pues sobre todo una plataforma en la cual o negocios que quieran incorporar eso en su día a día y ahí tienen que poner de la mano tanto los desafíos los empresarios como también la capacidad que yo tengo de formar capital humano y aceptar que los ciclos del capital humano en las empresas son cada vez más cortos pero eso es una visión global que hay que generar o sea yo creo que hoy día no estamos en una visión general estamos en una visión muy parecida a la de los 80 a los 90 como productor de materia prima y no como un generador de capital humano en la región y tenemos tú dices que claro tenemos que incorporar más mujeres a las carreras de tecnología o STEM tenemos que generar más atractivos e incentivos para los que van por ejemplo a Silicon Valley vuelvan o estudian fuera vuelvan más becas no sé pero cómo se generan esos incentivos cómo se parte bueno ojalá la ENAE que tuvo varios escenarios de tratar de llegar a puntos a puntos de encuentro ojalá sea el principio de eso a mí me da la impresión de que si seguimos mirando a hacer todo lo que no hicimos o todo el crecimiento que podríamos haber tenido sin mirarse adelante en todo el potencial que podemos llegar a tener es como el punto de partida equivocado a mí me da la impresión de que el punto de inflexión que estamos hoy día con la o sea déjame plantear ese punto de inflexión si chat GPT4 tiene un salto tan brutal como el que tuvo entre 3,5 y 4 nos vamos a estar preguntando en 5 años más qué es lo que cada uno de nosotros va a estar haciendo efectivamente en su día a día yo puedo poner una foto de Mirna Schindler hoy día y 10 segundos de su voz y tratar de armar notas que haya hecho Mirna Schindler con un video que está siendo automatizado por ella entonces el mundo en el cual estamos no te estoy tratando de reemplazar Mirna pero pero podría ser reemplazable pero el punto en el cual estamos llegando en esto es un punto en el cual no es que el talento que hoy día no usa inteligencia artificial se vuelva inútil es que el talento que hoy día ya tiene un montón de roces haciendo cosas se va a acelerar mucho más con inteligencia con inteligencia artificial y ese escenario no estamos armando nada que sea potencialmente novedoso en Chile va a reemplazar un montón de trabajo sí pero y qué pasa con todos los otros que va a crear cómo yo formo y capitalizo en eso yo creo que hay industrias en Chile que son suficientemente grandes y en lo cual el país ha sido extremadamente exitoso en ellas y la pregunta es qué están haciendo los empresarios de la por ejemplo de la gran minería y el Estado en formar talento que tenga estas habilidades o reciclar talento que tenga esas habilidades para propiciar crecimiento el día de mañana ese es la parte del mensaje que yo no escucho y que sigo sin escuchar de una forma bien ordenada efectivamente y que no escuchaste según lo que tú dices no es cierto en este evento tan importante en Chile que es la empresa el encuentro nacional de la empresa en AD 2024 estamos conversando con Antonio Díaz Araujo gerente general de Anholster dos preguntas que te quiero hacer partiendo por la primera por la siguiente Antonio ¿qué país ves tú que podríamos ver como ¿cuál país debiéramos mirar que se parezca más a nosotros que tengamos más posibilidades de acercarnos a ese ideal dentro de lo que tú estás diciendo ¿no es cierto? de cómo logramos hacer que la inteligencia artificial sea una aliada e incorporarla en el gran desafío de volver a crecer más como económicamente hablando yo creo que si miramos un país que deberíamos mirar con bastante detención es Israel desde el punto de vista de la adopción de tecnología dentro de sus procesos probablemente los países bálticos también son unos que están cada vez más parecidos o sea que deberían ser miradas que deberíamos tener pero sin lugar a dudas dentro de Latinoamérica Brasil y Argentina son países que tienen una capacidad de generación de talento dentro de los mundos de tecnología que es bien relevante y deberíamos mirarlo sin lugar a dudas Chile tiene un concepto de calidad del talento que ha generado que es que reconocía pero no escala o sea no somos capaces yo no soy capaz de armar una empresa con dos mil desarrolladores en Chile en seis meses no tengo dónde contratarlo y los argentinos sí los argentinos los brasileños sí porque tienen volumen pero yo creo que la parte de la calidad es una parte que nosotros superamos sin lugar a dudas el contexto local pero insistiría en que estas oportunidades vienen de las dos manos y afortunadamente yo diría que acá es una donde el Estado puede poner gotitas o sea puede poner metas que efectivamente se traducen en los próximos cinco años más en más generación de talento pero es la parte que nos falta pero sin lugar a dudas miraría la capacidad de generación de talento que tiene Brasil y Argentina en eso que son jugadores más comparables que nosotros que cualquier europeo en este mundo la inteligencia artificial Estados Unidos y China son los que producen esto pero Europa está muy detrás Europa está más avanzada en regulación que en la generación propiamente tal de plataforma de tecnología artificial y cuáles son y cuáles son los riesgos de no ver este elefante en la cristalería que nos transformamos en un comprador de productos empaquetados sobre los cuales nosotros no somos necesariamente actores ni jugadores mundiales en nada ¿y quién la lleva aparte de hay una concepción sí vale perdón no 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 dime tú y de ahí te pregunto hay una concepción de que países chicos no pueden generar tecnología hay un gran ejemplo de eso que es Skype de un país llamado Lituania el cual es más chico que Chile y que se vendió en miles miles de millones de dólares hay otro ejemplo de eso Israel con Waze que también fue generada allá y así sucesivamente yo creo que acá tenemos verticales industriales bien relevantes como para no ser jugadores mundiales en esto y para ser un jugador mundial como dices tú tenemos que partir creando esta semilla ¿no? o sea empezando a sembrar esta semilla ¿qué rol tienen que jugar en las universidades ahí? Gigantesco ahora dudo que las universidades lo pueden hacer solas si es que la cadena generadora de talento hacia abajo no es capaz de incentivar más mujeres a estudiar ¿por qué digo más mujeres? no solo porque creo que es necesario sino que porque el limón de los hombres o sea no 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 se eduquen las carreras de las que sean asociadas a STEM para efectos de que puedan ser capital de capital de trabajo en eso en el futuro a mí a mí la percepción que me da es que no es un juego solo indudablemente que las empresas se enfoquen más a talento de ese estilo en Chile es un juego en el cual tiene que haber tanto incentivos para las empresas como para las universidades en generar ese tipo de talento y el rol que puede jugar el gobierno ahí y cuál es el área específica que tú visualizas no es cierto que podría jugar un rol en este sentido yo creo que el gobierno podría jugar un tremendo rol sea subsidiando más de estas carreras financiándolas más sea tratando de promoverlas cada vez más dentro de la enseñanza media y la enseñanza básica ese tipo de o sea las materias que logren que las personas se interesen más pero lo que yo no escucho es el plan de eso yo no soy especialista en ese plan solo digo que me da la impresión de que si uno si uno quiere parecerse a Estados Unidos China en alguna de estas cosas va a haber naciones absolutamente con políticas muy claras y definidas en que las personas vayan a estudiar ese tipo de carreras Antonio ¿y cómo ves la aparición de startups en Chile que que eso han sido súper visionarias como NotCo como Corner Shop en fin o sea como como empresas que han mostrado también la capacidad ¿no es cierto? de tomar estos elementos y convertirlos ¿no es cierto? en un potencial para desarrollar negocios la pregunta de todas las startups es ¿cuántas son capaces de mantener Chile como su hub de desarrollo versus irse a otros países en Latinoamérica como México Argentina o Colombia o tratar de desarrollarlo desde allá yo creo que esas son esas son las preguntas de al final de cuentas que valen ¿cuántas son capaces de decir que Chile es el lugar donde yo puedo desarrollar todas mis plataformas sin tener que ir a buscarlos a otros lugares? ¿qué es lo que termina ocurriendo dices tú? es lo que termina ocurriendo inevitablemente se van a Colombia se van a Argentina Brasil hay un puente idiomático que es más difícil pero México y así sucesivamente para ir cerrando Antonio bueno te veo y te escucho poco optimista ¿qué podía hacerte cambiar tu sensación tu estado de ánimo? hay una de las empresas más conocidas en el mundo de la fabricación de chips la que ha hecho posible el avance tan rápido esta tecnología se llama Nvidia esa empresa tiene el chip más avanzado de esto hay una fila india de empresas tratando de comprar ese chip me pregunto ¿cuántas empresas chilenas están en esa fila? y yo personalmente creo que ninguna entonces mi punto es el siguiente yo solo voy a ser capaz de construir modelos de inteligencia artificial si compro ese tipo de chips para llegar a comprar ese tipo de chips significa que tengo el talento adecuado a nivel gerencial y a nivel país que planteen que es una ventaja estratégica tener esos chips para poder correr mis propios modelos entonces el puro mirar la cola de quienes compran esos chips que está Facebook Amazon Google y así sucesivamente están todos en esa cola y tratando de tener la mayor participación de estos chips en el día a día y no veo un Codelco o un BHP o un Antofagasta Minerals un Arauco o una CMPC comprándolos es que tengo que permear la capa estratégica de las empresas y verlo y usualmente ese rol es un rol muy bueno cuando el gobierno plantea incentivos extremadamente beneficiosos para ese tipo de tecnología de ser incorporada y esa es la parte que yo encuentro que es la visión que es necesaria tener yo estoy dejando pasar claro yo estoy dejando pasar esta fila la que dice aquí está el futuro al frente mío y por eso insisto en mi columna que tal vez yo estoy loco porque estoy trabajando muy de cerca en esto y veo este ruido del elefante rompiendo todo pero no veo nadie que sea capaz de tomar al elefante esa es la parte que veo claro en el fondo no nos ha llegado el apagón tecnológico o el apagón analógico quiero decir como debió habernos llegado ya hace rato dices tú claro o sea Mirna si yo tomo los encendedores de faroles en la calle que existían antes de la electricidad ellos veían como se iban alumbrando cada una de las calles con electricidad antes de que su trabajo se extinguiera yo acá no logro decir si el trabajo que yo hago en el hoster va a ser relevante en los próximos 5 años y miro este abismo acercarse y acercarse cada vez más y el punto que yo digo es va a llegar en un momento determinado en que va a ser tan notorio en que yo me voy a caer por el precipicio sin poder hacer nada o tal vez tengo algo que hacer hoy día ese es el escenario que yo creo que estamos hoy día cada vez más Antonio te quiero dar las gracias Antonio Díaz Araujo gerente general de Anholster por traernos este tremendo tema me parece una mirada muy importante muy necesaria creo que estás poniendo ahí el dedo en la llaga y ojalá pues que varios que nos puedan ver puedan tomar nota de lo que tú estás advirtiendo yo creo que es muy importante sobre todo en los tiempos que corren muchas gracias Antonio que tengas una buena tarde gracias a ti Mirna buenas tardes a ustedes gracias gracias a ti Mirna 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 gracias a ti Mirna